La primera impresión cuenta y las críticas fueron generosas en el volante colombiano Daniel Buitrago, generando buenas sensaciones, sin adornos, celebral y de alto volumen ofensivo. El partido contra Kidá fue una muestra de un equipo muy solidario, con muy buena actitud. En lo personal creo que todavía nos falta un poquito más físicamente. En lo futbolístico cada día me voy acoplando más a lo que quiere el grupo, a lo que juega el grupo, conociendo a mis compañeros obviamente, y creo que fue un balance positivo en lo general. La táctica fija otro valor agregado. Sí, es uno de mis fuertes, creo que tengo muy buena distancia, pateo bien con la zurda, entonces espero, como te dije ahorita, aportarle el juego, que es lo importante, y después muchos goles al equipo. Las casualidades del fútbol. El cuadro camarata en primera fecha enfrentando al ex equipo de Richard Calderón, Barcelona Sporting Club, en el Monumental. Sí, esto es el fútbol, esto es el lindo del fútbol, que te dan revanchas a pocos minutos, pocos días, pocas horas, entonces bueno, como te digo, nosotros esperamos hacer una buena pretemporada, y estamos acoplados rápido a la idea del profe, y esperamos hacer un buen partido allá. Sachi Escobar y su impronta táctica. Un entrenador que le gusta jugar a ras de piso, que le gusta jugar con la pelota, le gusta mucho la posesión, le gusta mucho por fuera también la velocidad de los extremos, es una idea parecida mucho al fútbol moderno, ¿no? No registran novedades médicas, y este sábado enfrentarán en el predio del Armenia Técnico Universitario, y uno por confirmar ante el Club El Nacional. ¡Gracias!